Me fui el mundo a recorrer, nomás con mi marmota, y siempre tuve que comer, nomás con mi marmota. A tuve aquí, a tuve allá, nomás con mi marmota. A tuve aquí, a tuve allá, nomás con mi marmota. A tuve allá, nomás con mi marmota. A tuve allá, nomás con mi marmota.